Hola a todos y bienvenidos a otro video para el canal Pan Ingeniero En esta ocasión volvemos con la serie de Machine Learning Estaba tocando el algoritmo de Support Vertoc Regression Antes que nada les quiero dejar acá en la descripción esta página Con una colección de datasets gratuitos Está bastante completa y bastante buena para que practiquen Bueno, ya si no es más Pasamos a nuestro código Sí, por favor suscríbanse Esta vez vamos a tratar los datasets que ya trae el CycleLearn En esta ocasión vamos a tratar el de Boston Que son las casas de Boston Vamos acá a hacer un análisis del dataset rápidamente Y acá ya vamos a hacer lo que es la parte del algoritmo Que vemos que es bastante corto como siempre Pero como es importante entender la teoría Entonces vamos a hablar un poco de eso El Support Vector Regression O Vectores de Soporte Regression Podríamos llamarlo así Tiene como salida números reales Por lo que es complicado predecir Por las infinitas posibilidades que tiene este decidro Este es muy bueno porque funciona tanto con datos lineales como con datos no lineales O sea, no se están viendo una correlación lineal Sino que trabaja ya con otro tipo de algoritmo Este cómo funciona Este estoy dejando acá en la imagen Básicamente tenemos una dispersión de puntos Que van a hacer nuestra data Vamos a hallar un hiperplano que se va a acomodar a esa data Y vamos a fijar unas bandas Que ese va a ser el épsilon Que nosotros vamos a fijar Esa distancia del hiperplano a la banda Nos va a permitir unos datos Nos va a hacer que nos afecten unos datos Y otros datos no Esos datos, esa distancia es la que llamamos el cita O en algunos otros textos cambian eso Y llaman a la distancia de la banda Del hiperplano a la banda de soporte La banda en un W Y de la banda de soporte Al punto que quedó por fuera de esas bandas Lo llaman un épsilon Si trabajamos con un plano no lineal Se le aplica un kernel para linealizarlo Del kernel no vamos a hablar en este video Ya que esto es bastante rápido Pero bueno Acá tenemos básicamente la fórmula Donde W va a ser la magnitud del hiperplano C va a ser una cuantía Para las bandas de soporte Para que tolerara la desviación de las bandas de soporte Y bueno Ahí hay otros términos Digamos esas dos épsilon que vemos ahí O esas citas Son Nuestras variables De acuerdo Ya conociendo un poco más de la teoría Vamos a pasar a mirar Ya Como hemos hecho en todos los videos Jugar un poco con el código A ver que tenemos Entonces vamos a correrlo Vamos a mirar Entonces Primeramente nosotros estamos haciendo El plot de nuestra data Vemos que es nuestra data Es una dispersión de puntos Que podemos ver que tiene una tendencia lineal Entonces Por eso mismo Ponemos acá en el kernel Que es de forma lineal Que era lo que hablábamos hace un momento Si Ya después pues hacemos Nuestra predicción Nuestra predicción De forma Con el SBR De acuerdo Entonces Vemos que estamos poniendo el C Que era lo que hablábamos de la cuantía Multiplicamos ese término que es 1 Entonces Digamos que No hay ningún problema El epsilon Que va a ser de 0.2 De acuerdo Esto está en unidades De la escala en Y Podría decir De acuerdo Entonces Esta sería nuestra predicción En Support Vector Regression Ahora que pasa si cambiamos el epsilon Vamos a mirar Entonces cambiamoslo a 0.2 Estamos agrandando esa distancia De las bandas Que diferencia vemos Tenemos acá Nuestro mismo esto Pero vemos Un cambio significativo En nuestra dispersión de puntos Vemos un cambio también De la pendiente De la recta que se está prediciendo Entonces ¿Qué pasará si aumentamos ya demasiado Nuestro epsilon? Vemos que ya nos empieza a tomar Muchos menos puntos ¿Verdad? Muchos menos puntos De acuerdo De acuerdo entonces Dejémoslo En 0.1 Para ver Que sucede ahora Si lo ponemos Mucho menor Vemos que igual Pues toma Cierta cantidad De puntos Pero lo que podemos Estar seguros Es que Si trazamos nuestra recta Es muy difícil Que puntos Como este Nos afecte Nuestra predicción Tocaría agrandar Ya demasiado El epsilon Para tenerlo Digamos Ya agrandando Un poco más Podemos llegar A coger puntos Como por ejemplo Este Que digamos Que Si nuestras bandas Están más o menos Por este estilo Tenemos acá Cierta distancia Lo mismo acá ¿Verdad? Muy difícil Que Puntos como estos O como este Que tenemos acá Nos aparezcan En Nuestras predicciones Nos afecten Bueno Eso era todo Por este video Es corto Pero espero Les haya Servido Trate de resumir La información Lo más posible Y hacerlo Lo más entendible Para todos ustedes Ya que pues Como saben La serie se llama Machine Learning Fácil Entonces Trate de resumir Todo lo más posible Y masticarlo Lo mejor para ustedes Espero le den like Se suscriban Hasta la próxima Chao Chao